¿Qué es el Ministerio de Educación? El ministro también ha venido a enterarse de manera cercana cómo van las cosas en cada provincia, por eso es que han estado ahí los directores de UGEL, alcanzándoles de manera directa la problemática. Obviamente, algunas cosas van a ser absueltas este año y las otras se quedarán obviamente para la gestión que viene. Gobernador, en las próximas horas tenemos entendido que estará viajando una comisión del gobierno regional a la ciudad de Lima para reunirse con el equipo de infraestructura del Ministerio de Educación. ¿Cuál es el objetivo? Ah, de hecho, nosotros estamos designando a nuestros técnicos, estén perenne esta semana ya, porque este es el último espacio que tenemos para las transferencias que se hagan y si hay alguna observación a algún proyecto que lo levanten de manera inmediata, porque entre Lima y Cajamarca, a pesar que tenemos comunicación permanente, pero es mejor que estén ahí los profesionales para que las cosas sean de manera automática, viabilizadas.